amigos aquí tenemos el yud no se andaba algo aquí se le pegó el sabalito creo que bonito que bonito aguanta 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 qué bonito le saca línea está el compañero venga venga es un buen jurel señores un buen jurel un buen jurel corre aguanta 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 voy a bajar voy a bajar perdón de la edición y perdón de la edición pero ahí están señores perdón en la grabación pero miren perdón de la grabación pero miren eso perdón de la grabación pero está yo y recuerde ahí está está amigos perdón de la grabación como salió de chueca pero nos agarró imprevistos nos agarró imprevistos todos qué chulo vamos a seguir le vamos a seguir le vamos a seguir por todo lo vamos a empezar por todo empezamos y le decimos aguanta aguanta allá afuera para uno de uno fuera